¡Se ha robado el personaje! ¡Se ha robado el personaje! ¡Nos estamos en un lugar más sagrado! Aquí en este tomb, encontrarás muchos de mis antiguos. Fue guerreros, grandes heros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ves ver alguna mamá? ¡No! ¡Qué diablos! ¡Vamos! 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 ¿Qué mierda haces? ¡Vamos! 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 Frenes Continúa, continúa Menos mal Vá** Hola, buenas ¿No me quedan más armas? No, 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 no Me interesa más matar a ese No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Han matado? Bueno. Bon apetite. Se la cargan. Su inteligencia artificial deja mucho que desear, la verdad. No, 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 no. ¿Por qué tengo tan poca vida, tío? ¿Por qué no te vas, trozo de mierda? Pero no ves al puto zombie gigante. No, le hago el mismo daño, básicamente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué no te vas a contar? ¡Oh, Dios mío! ¡Luke! Bueno, realmente con esto no he tenido tantos problemas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién te ha matado? ¡Hola, Guille! ¿Qué? Tratar a la polla de esta tipa... Esta de aquí... Esta de aquí es una gilipollas Pero ven a por mí Gracias Te lo juro ¡Qué asco le estoy cogiendo, eh! A lo mejor la ha matado a este ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Qué tal va? ¡Uf! Pero nervios, tío Porque la tipa esta es gilipollas Todavía no me puedo activar Y ve... ve... ve zombies Y dice... No, no me voy a mover ¿Ves? Aquí está Quietecita Encima como le hacen poco daño y tal Los putos zombies No tiene brazos Mírala Otra vez ¡Joder! 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 Dime, por favor, que tengo un boloto ¡No! Ahora vas a morir otra vez No, ¿verdad? Gracias No, eh... ya está solucionado eso Me vais a comer todo el rabote Nom, 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 nom ¿Eh? Nom, 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 nom Nom, nom, nom ¿Qué dico? ¿Qué dico? Nom, nom, nom ¿A que sí? ¿A que está rico? Nom, 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 nom ¡Hijo de puta! ¿Qué? Nom, nom, nom ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Corre! ¿Estás seguro? Eso de seguro es relativo, ¿no? Supongo Porque yo aquí veo zombies Yo he aprendido en este juego ¿Cuántos logros llevas? No sé Solo sé Que en este trayecto Superviviente asesinado Le he cerrado la puerta O Y ¿Qué? ¿Qué? No hay ninguno aquí Porque quiero hacerlo a posta así Quiero hacerlo literalmente en panila O sea, sin ningún tipo de mejoras Sin ningún tipo de compra Lo está haciendo a posta Porque así Así se me complica más Y se me hace más divertido ¿Para qué engañarnos? Si no, así es como me lo pasé la primera vez O comprando... No me acuerdo en qué tienda era Que había armas super Ah, digo, ahora como te me busqué este mato ¿De acuerdo? Pensaba que iba a morir Pues simplemente moras ahora Digo... Muy, muy, muy enfermo Necesitas hablar con Moen A pesar de lo que ha dicho Él sabe la manera de ir a la prisión Aquí, es el único que te puede entrar Así que haces lo que quieras O sea, nadie se va a hacer O sea, nadie se va a hacer ¿Qué es lo que se va a hacer? No quiero comprar No quiero comprar ¿Qué es lo que se va a hacer? Ahora, muere. Es un puto tanque, literalmente. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos capítulos hay? Son 18 capítulos. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.